Gracias por la pregunta que abre el debate. Yo creo que Karina adelantó puntos claves para comprender qué fue Marielle en nuestras vidas, en nuestras jornadas, en todo el cruce que hemos hecho acá en Rio de Janeiro. Yo quería comenzar llamando la atención para la semejanza, porque así como Marielle Franco, yo también salí de las luchas populares, también de una familia que está en la periferia, que su papá y su mamá también trataron de crear estrategias para la protección de sus hijos. Entonces yo he sido directora del Centro de Acciones Solidarias y Estudios en Mare. Entonces al final de los años 90 hemos creado, los jóvenes que salieron de estas luchas populares, un centro de estudios y acciones solidarias entre 97 y 98. Y la familia de Marielle Franco y Giannieli, una familia muy atenta, sus dos hijas trataron de poner ahí sus hijas, su hija mayor, para las actividades de formación continuada. Y en esta oportunidad he trabajado la enseñanza del español en un curso preparatorio. Y Marielle llegó ahí como una joven de 19 años para el curso, la formación, para intentar la selectividad en las universidades. Entonces llegó una joven muy, muy, muy atenta a la idea de la colectividad y que tenía esta capacidad de agregar a sus compañeras, a sus compañeros y siempre con mucho, mucho cuidado en las relaciones. Entonces también quería reforzar lo que destacó Karina cuando trae los relatos de las compañeras que se encontraron con ellas. Entonces Karina ha mencionado, Manuela ha mencionado, Juana, y yo también quería reforzar que además de todo el rasgo más fuerte es la alegría y la utopía con la vida. Entonces esta visión positiva, esta manera tranquila de cruzar la vida, de enfrentar las problemáticas. No, te cuento que en el mes de febrero de 2018 nos encontramos ahí en el centro de la ciudad, en la plaza de Sinelandia, que es la plaza que agrega todas las luchas populares, una plaza histórica, ¿sí? Donde están las lesbianas, los movimientos antirracistas, las parlamentarias, todos los grupos de madres que han perdido sus hijas, las protestas todas se pasan en esta plaza. Y encontré con mi alumna, mi ex alumna, Mariel Franco, en el mes de febrero del 2018, y ella me agarró, me apretó y dijo, maestra, maestra, profesora, logramos. Y hacía mucho tiempo que no encontraba, no había, no encontraba con Mariel y ella me apretaba muchísimo, con mucha alegría. Entonces, el último abrazo, salió un artículo en el periódico, fue la de San Paulo, el 14 de octubre de 2018, me han solicitado una entrevista para decir la experiencia de ser maestra de Mariel y Franco. Impresionante, Claudia, es muy emocionante lo que contás, digo, estamos hablando con Claudia Miranda, que nos trae, estuvimos haciendo un recorrido y hablamos sobre las historias de lucha, pero Claudia, me parece que das ahí con un punto que tiene mucho que ver, no solo con las sensibilidades, sino tratar de entender cómo son, cómo se van armando, ¿no? Esas construcciones que permiten construir a una persona, ¿no? En la lógica de las luchas, esto que tú decías, de una familia muy preocupada porque esas dos chicas pudiesen salir adelante, pero con una mirada social de dónde salían, sin olvidarse de dónde salían. Y ese abrazo que en algún punto llegamos, ¿no? Digo, ¿cuál fue la frase exacta que dijiste, Claudia? ¿Me parece hermosa? Sí, logramos, maestra, porque estaba ahí con un parlamentario, estaba ahí muy pendiente de todas las agendas que Karina trató de recordar, entonces estaba muy actuante, sin tiempo para nada. Entonces, logramos, maestra, conseguimos, profesora, conseguimos. Así me apretaba, me apretaba, muy contenta por el encuentro. Claudia, en el marco de estas situaciones yo pensaba, ¿no? Esa frase, lo conseguimos, lo logramos. Digo, hay algo que ni siquiera el asesinato puede apagar, ¿no? Ni siquiera la muerte puede, consigue apagar ni consigue frenar, ¿no? Claro, Gustavo, yo creo que tú has presentado, así que viste la entrevista, el programa de hoy, mejor diciendo, has mencionado, semilla, ¿sí? Eso es el, ese es el tema. Mariel es semilla, es semilla. Entonces tenemos ahí un montón de ejemplos de cómo muchas mujeres retrasaron sus proyectos personales, dejaron un poco su agenda personal para ingresar en la vida política, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de cómo ella se transforma en semilla y va a impulsar otras agendas. Tenemos muchos movimientos hoy en todo el país, en la región, que tiene como inspiración su vida y trayectoria. Eso no se puede negar. No está como semilla. Claudia, en todo este recorrido, tú contabas ahí los inicios de ese 2018. ¿Cómo recordás ese 14 de marzo de 2018? ¿Qué es lo que te sucede cuando te enteras de la trágica noticia, el asesinato de Marieli? Pero también, ¿qué es lo que sucede en las calles de Río? Sí, aquí en Río de Janeiro, yo he ido a una convocatoria de la activista, nuestra referenta, acá en Río, Luce Xavier, de la ONG de Mujeres, que es una ONG muy, muy importante en la historia de la resistencia femenina afro, que se llama Criolla. Entonces, Luce llamó a una reunión urgente y porque había mucha gente, muchas chicas, jovencitas, estudiantes, universitarias, secundaristas, en peligro, en peligro por su salud mental, ¿sí? Porque estaban como afectadas directamente por la pérdida. Entonces, había una alerta en la ciudad sobre la situación de estas chicas, sobre todo las más jovencitas, las que trabajaban directamente en los proyectos que Marieli apoyaba, estaba muy, muy cerca de algunas instituciones con mujeres jóvenes. Entonces, en este día he tenido la idea del impacto de la pérdida, sobre todo porque la impresión que todas las personas que estaban en la reunión tenían, era que su cuerpo fue afectado. Entonces, estamos como víctimas también. Entonces, he tenido más o menos una idea de la situación real, del impacto de su asesinato. Eso fue muy, muy revelador, de la importancia de su trabajo. Claudia, en el camino de eso, después llegó una etapa muy compleja. Bolsonaro, retracción de derechos, pero no retracción de luchas. Las luchas continuaron y continuaron en la superficie, pero también de manera interna, como ríos que siguen drenando, que siguen circulando. Digo, ¿qué pasó en esa etapa? Porque evidentemente también marcaba los comienzos de una etapa muy compleja en Brasil, ¿no? Sí, yo creo que los movimientos sociales son vanguardia. Los movimientos sociales son lugares de enseñanza, aprendizajes y de educación política. Porque mientras estábamos ahí, con toda la agenda de brutalismo, necropolítica, estudiantes universitarios, maestras y maestros, seguían ahí fuerte en las clases virtuales, con las limitaciones estructurales. Y también el mundo cultural ha logrado alternativas para apoyar a los artistas, las artistas, las activistas, los movimientos de barrios. Entonces, yo creo que el camino que hemos cruzado fue de estar juntes, siempre juntes, con mucha creatividad, buscando poner al día una agenda alternativa, e incluso de apoyar con cuestiones materiales, económicas, a mucha gente que estaba vulnerable. Y aparte de todo, con problemas de salud mental, mucha vulnerabilidad. Entonces, yo creo que fueron los movimientos culturales, los movimientos en la base, que han soportado este periodo de tanta violencia, violencia de todos los tipos. Entonces, de verdad que los movimientos sociales han tenido los movimientos de base un papel singular, un papel fundamental. No teníamos de otra. Entonces, hemos participado de diferentes acciones. Incluso en CLACSO, hemos participado de convocatorias, de investigación sobre la situación en las zonas más vulnerables. Entonces, investigaciones fueron desarrolladas para que uno no tuviera oportunidad de olvidar la importancia de la resistencia. Entonces, también valorar que muchos de nosotros hemos ido a investigar cómo eso estaba ocurriendo en el periodo de la pandemia, por ejemplo. Entonces, yo creo que la salida es siempre mirar la agenda de los movimientos culturales, sociales, el movimiento de artivismo. Yo creo que esa fue un poco la respuesta que hemos encontrado acá. Claudia, en todo ese camino estamos o están ustedes en Brasil en una etapa más luminosa en el que hay otro tipo de políticas, entendiendo que igual cuando hay gobiernos que tiran atrás con una cantidad de derechos, después hay que reconstruir con mucha dificultad, se pierden muchos años. No solo los años reales que pasan en un gobierno que retrae las políticas públicas, la lucha por los derechos muy básicos, sino muchos años más se pierden en la búsqueda de volver a tener esas conquistas. ¿Cuál es un poco la agenda actual del Brasil? Pensando en Mariel, pensando en las luchas de los feminismos y las diversidades, algo has dicho y comentado con mucha contundencia el viernes pasado en el programa, pero me parece que bien vale por ahí volver a traer algunos de esos conceptos clave del momento y de la agenda que tienen las mujeres, los feminismos y las diversidades en Brasil y los feminismos negros que tú has remarcado con mucha fuerza el viernes pasado. Sí, claro. Yo creo que Mariel ha entendido que era una mujer hija de la favela, hija de los movimientos de la periferia, hija de los movimientos sociales, los movimientos de mujeres negras. Entonces, tenemos algunos temas que son paraguas, que van a juntar los movimientos sociales y los movimientos sociales como los feminismos negros. Entonces, las desigualdades, mirar cuáles son las agendas urgentes sobre desigualdades, desigualdades de retraso, tenemos en todos los sectores, eso uno tiene que tener muy en cuenta. Mayor pobreza, la democracia amenazada, totalmente amenazada. Entonces, la lucha por recuperación de los derechos, los derechos políticos, comprender qué significa en la práctica, al diario, la violencia política, la violencia de género, el brutalismo que estamos experimentando en nuestra región. En América Latina, Brasil está como un ejemplo muy importante sobre cómo las mujeres están amenazando a los patriarcados, ¿no? Entonces, derecho a la educación. Entonces, al final, en mi manera de pensar, son alternativas pedagógicas que vamos a tener que reinventar. Y la educación política, en mi manera de evaluar, la educación política es el tema central. Entonces, volver a empezar recuperando formas de preparar las bases con lugares de formación, lugares de aprendizaje política. Entonces, desalienación es fundamental en este momento en que uno comienza a creer que no es necesario irse a la universidad. Uno comienza a creer que va a ser emprendedor en su favela, en su periferia, va a abrir su negocio, una tendita, un salón de belleza y ya. Entonces, el Estado tiene que volver a ocupar su lugar, a hacer su tarea, que es pensar las políticas públicas. Entonces, yo creo que el papel central es rever la agenda por derechos sociales y, además de todo, educación política para nuestras juventudes. Yo creo que, al fondo, ese es el tema central, trabajar por eso. Claudia, no sabes lo enorme que te agradecemos por tus comentarios, este nivel entre la reflexión teórica, pero yéndolo práctico y trayéndonos esa anécdota realmente tan, tan cercana que le da un marco muy, pero muy potente a recordar a Mariel, acercarnos a Mariel con todo lo que significa su historia. Pero te agradecemos enormemente porque nos has traído no solamente la posibilidad de ayudarnos a reflexionar, sino también un nivel de cercanía muy efectiva con Mariel Franco. Así que, gracias por este encuentro y gracias, sobre todo, por las luchas. Seguimos juntos, Gustavo, vamos a ir luchando siempre por nuestras agendas, por justicia, por Mariel y Franco, ¿sí? Entonces, estamos ahí en eso, ¿sí? Estamos en eso. Siempre luchando juntos. Ahí vemos ese cartel que nos muestras. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Entonces, eso también significa mucho de cómo tenemos memoria, memoria de la lucha sin miedo de luchar. Entonces, memoria de la lucha, en nuestras casas difícilmente no hay una placa como esa, un cartel como ese, para que uno sepa por qué estamos aquí, por qué estamos luchando. Entonces, aquí también, en mi casa, hay una calle que se llama Mariel y Franco. Excelente, Claudia. Gracias, de verdad. Un gran placer, un enorme placer. Y estamos, esperemos que muy pronto en contacto para seguir charlando y que nos sigas ayudando a pensar cuestiones tan pero tan centrales. Gracias por todo, un placer. Muchas gracias por la invitación. Estamos juntos.